Mi nombre es Arlette Michelle Humérez Caguana, vengo de la ciudad del Cusco, Perú, y la carrera que estoy estudiando aquí es abogacía y mi país se llama derecho. Destaco creo que tres cosas primordiales, no, cuatro en realidad. La primera sería el folclor, el mate, la amabilidad de la gente que tiene con nosotros y lo último el estudio. Siento que aquí el estudio es bastante destacado, de hecho es notado un nivel muy bueno. Yo he notado que aquí los profesores son muy apasionados, en la mayoría de los cursos y las materias que me han tocado, los docentes son muy apasionados, cosa que incluso creo que en mi país aún falta. Yo creo que aquí el nivel está un poquito más fuerte a lo que yo estoy acostumbrada, por ende para mí esto ha sido un reto, pero que lo estoy sobrellevando y definitivamente la experiencia es única. Y a mí me preguntan qué tipo de mate me gusta entre el dulce y el amargo, yo digo el mate amargo. Denme mate amargo y yo creo que es la mejor experiencia que una persona podría tener a lo largo de su vida como estudiante, porque de pronto conoces otro tipo de cultura, conoces otro tipo de nivel de estudio, conoces gente que te motiva más. De hecho, venir aquí es un reto, la universidad es una universidad maravillosa. Yo dentro de mi universidad, abarcando la diferencia, veo que mi universidad consiste en ser un edificio y no tiene ese campus que tiene la universidad, tiene una biblioteca maravillosa, el área de deportes, todo lo que te ofrece la Universidad de Río Cuarto, yo creo que está completamente adaptado para un estudiante, para un estudiante sobre todo de intercambio, que viene a conocer un país nuevo, un lugar nuevo y que viene con miras de esforzarse tal vez en el ámbito también intelectual, pues yo creo que Río Cuarto te lo ofrece, la universidad de Río Cuarto te ofrece todas esas cosas que un estudiante realmente necesita para poder vivir una experiencia nueva.